¿Cuál es el nombre de la persona que pierde la vida? ¿Cuál es el nombre de la persona que pierde la vida? ¿Se reportan más personas heridas en este accidente? No solamente, lo acompañaban dos personas, la persona que falleció, pero ellos se encuentran estables, no tienen lesiones, están bien, están bien. Que el que conducía el camión se retiró del lugar, no se encuentra ahí, entonces no hay detenidos hasta este momento. Vean la forma en que ha quedado este vehículo pick-up tipo Frontier, una Nissan Frontier, en donde ha perdido la vida este joven de 30 años. Era el conductor del vehículo que quedó prácticamente debajo del automóvil. Este hecho que se dio al parecer en un encontronazo con un camión pesado, también en este sector a la altura de la fortaleza, entre la carretera que conduce de San Pedro Sula al occidente del país. Imágenes de Jorge Pérez, Gustavo Ardón, Noticias G.